La verdad que algo difícil, uno cuando por ahí parece, yo lo hablaba, tuve una reunión importante el día martes a la noche con los dirigentes cuando te aparecen este tipo de seguidillas, de malos resultados y quizá no se ve plasmado en el campo de juego en cuanto al resultado, lo que se trabaja y lo que se ha trabajado todo este tiempo. Puse a disposición de ellos la decisión que ellos quieren tomar, yo lo que sí les planteé es que bueno, que había un poco la experiencia que uno, o la poca experiencia que uno tiene, que no es mucho, son 10 años de trabajar en primera división, les puse a mi disposición la decisión que ellos tomen, o sea, yo no renunciaba, el año pasado creo que fue un error, hoy viéndolo de afuera, después de tantos años de trabajo, haber renunciado y haberme ido, pero porque uno a veces se siente en el lugar de decir que el culpable es uno de todas las cosas que van sucediendo. Y hoy no, no considero que uno sea responsable, sino que hay veces que las cosas no se dan y el trabajo está, y bueno, ellos lo entendieron de esa manera también, el apoyo está, sigue estando. Así que la idea es tomarnos un oxígeno un tiempo más, tratar de revertir esto, que no es fácil, pero bueno, agradecido a la gente, al hincha, a los jugadores también que aportaron lo suyo para la decisión que tomó la dirigencia. Así que estamos de vuelta tratando de revertir esta situación. Sí, esto significaría que hubo un momento que se podía tomar una determinación que dejaras de conducir el plantel y se ha decidido que se hizo. Sí, un poco la charla del lunes, viste, que terminan los partidos, salimos todos bastante enojados a veces con la situación o con el partido como se dan. Y bueno, venimos teniendo esa seguidilla de no poder convertir y de cada vez que te llegan, capaz que haces un buen partido en defensa, pero te equivocaste una vez y el otro te convierte. Y vos por ahí llegaste una, dos, cuatro, las que sean, y no podés convertir, no podés igualar el marcador en el resultado. Y bueno, lo bueno es que han analizado y han priorizado el trabajo antes que el resultado y nos han apoyado para que sigamos juntos el cuerpo técnico, los jugadores. Seguramente hay hinchas que siguen molestos por la situación, pero bueno, esperemos que podamos darle una vuelta de página a toda esta mala racha que hemos tenido. Por último, en este contexto, ¿vas a hacer algunos cambios para el equipo, para jugar ante Belgrano, nada menos que el próximo viernes? Mira, todavía no lo hemos definido porque, bueno, ya entrenamos, jugamos el lunes, entrenamos el martes, entrenamos el miércoles ayer, y hoy vamos a hacer una práctica corta de fútbol porque el tiempo nos acelera, pero por lo que he visto y por lo que vi en realidad el día lunes, no creo que haya grandes cambios. Si hay cambios va a ser por alguna molestia de algún que otro jugador que está ahí, con el caso Santiago, que tiene un problema en la columna, que mañana, perdón, hoy tiene que ver al traumatólogo, Santiago Almada, el ciático que le viene molestando, y después los demás están todos en condiciones de mañana estar dentro del campo de juego. Así que ser lo más sincero con el jugador, aquel que le toque estar, está, y ser lo más responsable yo de poner en el campo el mejor equipo que podamos aplasmar hoy.